La gente no merece ir a votar con miedo, pero la gente, nuestra gente, la gente, sí que merece saber lo que viene. Y lo que viene es la derecha y la otra derecha de verdad. No se le para con una izquierda de mentira. Que lo que viene, que es Ortega Smith, de ministro de Justicia, que es Abascal, de ministro de Interior, que es Feijó de Presidente, que es Pitingo, de ministro de Cultura, que es Mario Vaquerizo presentando el telediario, que es derogar todas y cada una de las leyes a favor de la gente que hemos aprobado estos cuatro años. Quien vote igual que Felipe González, Lambán, García Paje, Pepe Zaragoza, pensando que frena a la derecha y a la ultraderecha española, ¿quién se equivoca? ¿Felipe González o él o ella? Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y aprobado con EH Bildu un montón de leyes a favor de la gente, independientemente de su lengua, de su apellido y de su bandera, porque estamos para intentar dignificar la vida de todo el mundo, viva donde viva. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de infancia a favor de aquellos que más merecen ser protegidos. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y aprobado una ley de ciencia que ha subido en cuatro puntos la inversión en ciencia. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y haber aprobado una ley de universidades a favor del estudiante. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber negociado una ley de muerte digna para poder escoger, para poder elegir. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de vivienda por primera vez, porque la vivienda no es un negocio, es un derecho. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de consentimiento terriblemente necesaria, quizá terriblemente imperfecta, pero terriblemente necesaria porque solamente sí es sí. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido que los y las trabajadoras del hogar puedan, si quieren, tener derecho a un paro. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido sacarle, quitarle medallas a fascistas y asesinos en este país. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido, sí, lo digo claramente, que nueve personas duerman en su casa y no en una celda. Y quien diga lo contrario me lo tiene que explicar muy lentamente. Gracias. 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 Gracias.